Bajo los Ledesma y otras vías nacionales tendrán cierres y pasos regulados, así que préstele mucha atención a nuestro compañero periodista Alfonso Hernández Castro, quien nos va a ubicar, orientar y dar ciertas recomendaciones también con respecto a este tema. Adelante, Alfonso, buenas tardes, un gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gusto, placer de saludarle en Telediario, en directo. Una vez más me encuentro en esta ocasión, como puede observarlo, en prácticamente el punto de bajada hacia el puente de abajo de los Ledesma, del lado del sector de Romoser o Pavas, con comunicación hacia el sector de la Uruca. Este paso, como estuvo durante varias semanas cerrado mientras se establecía la colocación de dos puentes modulares, volverá a cerrarse de forma definitiva al paso de vehículos en los próximos días para trasladar material concerniente al puente definitivo que se construye precisamente sobre el cauce del río Torres. Obviamente, esto va a generar problemática de tránsito en este y en otros puntos. La información a continuación se lo resume muy adecuadamente. Preste mucha atención porque los próximos días podrían tornarse complicados para el tránsito en su vehículo, sea o no que se movilice por algunos de los puntos donde van a darse algunas obras complementarias, nuevas o eventualmente de mejora del espacio de seguridad vial, porque también estarían los efectos colaterales de lo mismo. Uno de los cierres, quizá el más importante por los impactos vistos semanas atrás, luego de que prácticamente quedó imposibilitado su tránsito, es la zona del Bajo de Lod de Desma, que entre este próximo sábado 20 a las 6 de la tarde y el lunes a las 5 de la mañana, permanecerá completo y absolutamente cerrado. El cierre comenzará el sábado 20 a las 6 de la tarde y terminará en la madrugada del lunes, de tal manera que el lunes en la mañana ya se pueda circular por el lugar. Dicho cierre será para colocar en el sitio las vigas definitivas del puente final del Bajo de Lod de Desma y además la Compañía Nacional de Fuerza y Luz aprovechará para configurar sus instalaciones al nuevo puente. Justamente los conductores tienen claro lo medular que resultó la habilitación de este paso, con la puesta en funcionamiento de dos puentes modulares tipo Bailey, El cierre se debe precisamente al traslado de materiales concernientes a la estructura definitiva. Claro, claro, sí cuando estuvo cerrado se hacían muchas presas en todo el país por la circunvalación, sí es importante este paso. Bueno, pero evidentemente son cierres necesarios para mejor... Cuenta en cuestión de minutos durante la próxima media hora aquí en directo. Además, en el ámbito internacional usted no va a poder creer las brutales imágenes de un alumno que arremetió en contra de su profesor.